...pues la verdad que es un día muy importante... ...porque hoy es un chalein representada en las maellanas... ...es el inicio de las fiestas, es como ese momento que ya... ...es como la parte de salida ya para todas las fiestas... ...la verdad que con mucha ilusión y bueno... ...cada año intentándote superar un poco más... ...en la preparación que se hace de este evento. ...bueno pues es hoy uno de los días más grandes... ...el más grande es San Lorenzo pero empezamos y arrancamos... ...con este que es uno de los más bonitos, más elegantes... ...es la proclamación o la presentación de las maellanas de honor... ...que se van unas y les dan el paso a otras... ...les dan la bienvenida para que nos representen... ...a todos los maellanos durante todo el año. ...bueno pues lo organizamos sobre todo con mucha ilusión... ...con muchas ganas y lo llevamos organizando pues casi todo el año... ...y bueno con la ayuda de mucha gente, mucha colaboración... ...de la comisión de fiestas y al final pues ya ves como sale... ...las niñas muy ilusionadas, las mayores aún más... ...y todos muy contentos y muy felices de este día. ¡Gracias! ...bueno yo creo que, ¿qué os voy a decir de Maella?... ...son prácticamente las primeras de la comarca... ...y me atrevo a decir que las mejores... ...entonces venir que ya veréis que os va a encantar... ...y seguro, seguro que repetís, segurísimo. Buenas noches a todos... ...y a todos los vecinos de Maella... ...y a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Un año más nos reunimos en La Gloreta... ...para la presentación de nuestras maellanas de honor. Maellana de Honor Infantil 2024, Mar Comas Magallón. ¡Gracias! ...y a todos los vecinos de Maella... ...y a todos los vecinos de Maella... ...y a todas las páginas de honor. La, 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 la Me gustaría saludaros a todos, pero en especial a todas esas personas que no han podido compartir este día tan bonito con nosotros. Buenas noches, maellanos y visitantes. Estoy muy orgullosa de poder representaros a todos. Buenas noches, maellanos y maellanas. Tenía muchas ganas de que llegara este día. Por fin las fiestas han llegado y nosotras, muy orgullosas de ser maellanos de honor, estamos. Sabemos que este año mucho sueño pasaremos, pero unas fiestas inolvidables viviremos. Hola, maellanos y maellanas. Este es mi primer año como dama y estoy muy orgullosa de representar a todos los niños y niñas de este bonito pueblo. ¡Feliz fiestas a todos! Pues sí, yo soy de Maella de toda la vida y las fiestas son la cosa más desesperada de todo el año. El ambiente que se vive en fiestas es único. Pues un poco nerviosa, pero como que ya fui de pequeña ya sé cómo va esto y bueno, porque hay muchos actos, nos pasamos muy bien, hay mucha gente y son muy divertidas, para mí las mejores. Pues con muchas ganas, porque tendría que haber sido dama el año pasado, pero por problemas médicos no pude y entonces este año ya tenía muchísimas ganas de ser. Pues la preparación, muy tranquilas hemos estado, lo hemos hecho todo muy con calma, el vestido lo hicimos súper rápido, lo elegimos súper rápido y pues espero guardarme unos recuerdos muy bonitos de estos días. Pues las fiestas en sí o la charanga, todas las fiestas está todo el pueblo, la presentación. No, yo soy de aquí, mi padre es de aquí y yo que estoy de aquí de toda la vida. Pues que es un gran pueblo y que seguro que se lo pasan genial. Yo soy de aquí, he vivido aquí desde que nací, nací en Alcañiz pero vivo aquí y aquí viven mis abuelos, mis padres y estoy muy bien. Vengo aquí, bueno, estoy aquí viviendo y la verdad que se está muy bien y perfecto. También fui de pequeña y ahora es como que te hace más ilusión porque ya eres grande y nueve años después vuelves ya otra vez y además con el mismo acompañante pues todavía te hace mucho más ilusión. Pues estoy bastante tranquila ya que de pequeña ya fui dama así que ahora con un poco más de tranquilidad. Vivo aquí de toda la vida y ya fui dama pequeña y ahora pues mayor. Pues pasármelo muy bien justo a mi familia, mis amigos y que todo el mundo acude a los actos. Es un inmenso placer darles la bienvenida a este evento tan especial que presentamos a nuestras maellanas de honor. A las mayores, Idoia, Lorena, Alexandra, Isabel y Lidia. Y a las más pequeñas, Marc, Rita, Claudia, Martina y Daniela. Pues la verdad, a ver, es un trabajo de muchos días, no solo por parte del ayuntamiento sino por parte de la comisión de fiestas que nos ayudan en toda la preparación de esto, los trabajadores del ayuntamiento pues preparan todo el evento y todo pero claro la comisión es la que al final termina dándole todo ese toque para que el día pues sea un día especial. Y bueno, son días muy intensos, la verdad, sí que hay mucha colaboración, no para este evento en concreto pero para otros eventos de otras asociaciones como este año también está la novedad de Interpeñas. Pues que la gente disfrute mucho, que pueda pasarlo bien, que se respete a todo el mundo, que haya mucha convivencia y sobre todo pues ese respeto y esa convivencia entre todos y que bueno, que todos lo pasen y disfruten y que haya mucha salud. Gracias. ¡Viva nuestras maellanas de honor! ¡Viva nuestra fiesta! 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 ¡Viva nuestra fiesta!